Las nueve y media, apunte personal. Cuando era pequeño, mi madre siempre me decía que no mirara el sol. Pero en los seis años lo hice. Los médicos no sabían si quedaría ciego. Estaba terrorizado. Solo en la oscuridad. El sol es un trillón de trompetas, míralas, joder, son de verdad. Es sencillo verlas brillar, pero TR las suele interpretar. El sol es una ojera gigante, una moneda que no puede empezar. Cometas, bombas, revolotean sobre la playa del despertar. El sol no es más que un agujero, por él que se puede pasar. Todo es negror en color, solo es un juego circunstancial. El sol es un manantial seco, pero sabiéndolo puedes beber. Se coloca tu boca de pez sobre tu sed, que solo es parecer. El sol es un trofeo para todos, áureos, argenteos, bronceados. Los podios son futuros odios, repudios de los condenados. El sol es una enorme sonda, que se vacíe ya, que responda. Que rocíe su pis sobre mí y sobre toda la tierra cachonda. El sol es un cine embargado, proyecto cansado de proyectar. De que todos le puedan oír, pero nadie le pueda escuchar. El sol es un solar de heroína, mil putas en cada esquina. En tu retina de inquina se inclinan letrinas de ignominia. El sol solo se puede saborear a solas como la misantropía. El sol se carga a mediodía como una pera de melancolía. El sol si viera mi polla se la comía, pero no sería el sol. Sería tu madre con el coño de olor a col y a disentería. Tengo las lunas de mis ojos rotas y no llamo a car, glass, mexicano, car, gas, octo, rap, class, music, mad, max. El sol no se esconde tras las montañas que va, no le pega. Son las montañas las que vienen, pero las que nunca llegan. El sol huele a hierba negra. El sol sabe a tierra yerta. El sol es un huevo frito en esa naturaleza muerta. Las nubes son los bocadillos del sol, ¿puedes recitarlos? No es que estén vacíos, es que tú has de rellenarlos. El sol mueve toda la mierda, el sol jamás gobierna. El sol es la patente latente, el sol no es permanente. El sol solo es una gota que se agota lentamente. El sol es la troika de Dera, la muerte del presente. La existencia es nuestro exilio. Y la nada, nuestro hogar, dijo Emile Michel Thioran. Sus libros deben despertar. La inspiración heavy de Gustav Mahler en su guarida. Víctor Basarelli, inefable. Samuel Beckett, cambio de vida. Soy el hombre que camina de Iacometi y su bola suspendida. Olvida tu fetida, fe de confeti. Brunelleschi tuvo perspectiva. Mira como quemó el fin entre Kazan y Tennessee Williams. Me chifla Eugen, O'Neill, fatal el frenesí de su familia. No hay mierda más fértil que la tierra. Estéril de Eliot, Jotterlin parecía griego. Vuelo con Kuprin en estiércol. Me corro con Kipling con sus galeotes titánicos. Y me cojo un rebote por su zote. Imperialismo británico. Amo a Eta Hoffman. Oyelo en Offenbach y goza. La muerte en persona fue quien le encargó el requiem. A Mozart. Lleva el día, Shire y muera Vargas Llosa. El de Borja es un mal chiste. Para brutal, exceomo el de Nietzsche. Wagner en barricadas con Bakunin. Se caga en Alemania. Paparotti cantanés, un Dormaui. Se empañan mis legañas. Me asombra Bertolt Brecht. De los niños, la cruzada. Danzo con un sable, sabes. El ritual del fuego nunca falla. Disparo al aire un trabuco si escucho coros de Nabucodonosor. Tu más padre acepta al hijo por pudor, no por amor. El canon de Pac, el Bel formidable. Jamás pagáis un canon. La música es libre, la cultura llave. Que revienten los estados. Viajo con Thomas Wolfe por los estados hundidos de crack. Los sombríos tanatos de Ernesto Sábato dan que pensar. Paseo por antros de Barojas. Sus encantos rozan suciedad. Los esclavos de Carpentier por doquier gritando libertad. Contempla Ohio con Sherwood Anderson. Milord, te doy una hostia. Con la izquierda de Najmaninov. Albionni y Swadayu es un halago. Los críticos me la sudan. Eduardo Galeano, Tupamaro. Los troikafílicos te saludan. Siempre pretendiéndolo. Y al final, Rabel rechaza el premio. Ante tal desprecio, Toulouse-Lutrec no acabó abstemio. Molin Guss busca el tiempo. Y Marcel Bruss el abismo. Schomburg el dodecafotismo. Troika de Drak no es lo mismo. No, no es lo mismo, no. Troika de Drakorp. Ferdos. ¿Qué te pasa? No lo sé. Me encuentro tan apartado del mundo. He perdido el contacto con el mundo. ¿Conoces la canción de Mahler? ¿He sido abandonado por el mundo? No. Es una de las más bellas y tristes canciones jamás escritas. Casi, casi, casi puedo oírla ahora. ¿La oyes tú?